Arriba Mazatlán, Sinaloa Cinco kilos le agarraron A un joven de Mazatlán Tanto andudo trabajando Afanando allá y acá Y en la Unión Americana En donde ahora preso está El compás enamorado Con dinero ya sabrá Siempre andaba bien tratado Contorreando allá y acá Pero la mafia es cabrona No se pudo escapar La cola ya está ya puesta ¿Quién se lo iba a imaginar? Que a Javier la lo cargaban No hay cosa a investigar Lo agarraron en el freeway Siete años le van a dar Su hermano lo extraña mucho Sus padres e hijos también Tienen años sin mirarnos Le echan menos a Javier Por carrillo de hoy traviesa Rezan mucho adiós por él Lo carcel no es alimento Pero algún día va a salir No creo que cambie de oficio Porque hay mucho por venir Un sinalo en ese macizo Tiene mucho por venir Adiós Mato Torres que pasó Como a mi rancho querido Ya me falta poco tiempo Pa' que nos suelten los gringos Y quiero un fiestón inmenso Y recuperar lo perdido Ay, está pariente como agüecito, viejón